¡Hola! ¡Míralo pues qué garbo! ¡Tan grandote! No, hombre, no, aquí no podemos hablar tranquilamente. Bájate. Le prometo que no se burlan más de usted. Ya lo sabe, ¿eh? Mucho cuidado, pico de cera y a volar. Suéltame, salvaje, me está rompiendo el brazo. En esta casa no entra más fierrada que la que yo traigo. Y no... Caray, qué fuerte es usted. Hombre, hombre, ¿por qué tanta alegría? Este que siempre me hace reír. Oiga, amigo, párese ahí nomás. Usted es el que trabaja con don Andrés, ¿no? Ese es asunto mío. ¿Qué se trae? Lo que buscamos. Este no le tiene miedo a los hombres. ¿Verdad, Julián? Últimadamente, ¿qué quiere? ¡Brava! ¡Vos a dar! Mira, bruto, por esta vez pase porque sé que tú no tienes la culpa. Pero no te tomes más confianza porque no tengo aguante para eso. Está bien, patrón. No quiero que estés triste. Oye. Mira nomás. Con esa cara de mosca muerta y metiéndose con mi hombre. Se me hace que la conozco. No es la escuincla que vivía en Jaquel esta de Andrés. ¡Vuélta a mí! ¡Quieta, te digo! A mí no me pegas tú, animal. Primero voy a acabar contigo y luego con la perra esa con quien vives. A ella sí no me da tocan. ¡Me oye! ¡Que no! Tú a la cárcel por asesino y ella a la correccionar. ¡Que no me pegas! ¡Que no te pegas! ¡Que no te pegas! Ocho, nueve, diez...